Tenemos aquí, acabo de terminar el reporte, el reporte que hice y comenzó, se movió, se comenzó a moverse el edificio, de hecho en este momento se está moviendo el edificio y bueno, fue después del reporte, pero si se está moviendo un poco el edificio si, lo estamos yendo, los péndulos que se están moviendo, debía haber venido la onda, otra onda atrás de esta que ocurrió, que llegó y bueno, creo que todo fue un pequeño sustito, ahora si, ahora si se sintió un poco fuerte pero no el que, el que llegó directo, directo de save life alert así que bueno fue unos cuantos minutos, después de la alerta creo que ya, ahora si ya, ya pasó esto de hecho, la radio están hablando de los terremotos así que bueno, ahora si, ahora si chicos, descansen, nos vemos en los escombros y chao un doctor, un investigador